¿Quién dijo que el amor con unos tragos se te olvida? Que el tequila cura todas las heridas Eso es mentira, a mí me duele más tu adiós Me empino el bucana pero en él no esté el olvido La cerveza me recuerda estar contigo Y el tequila el que me exige oír tu voz Perdón por marcarte estas horas mi amor Estuve tomando y quise oír tu voz No puedo arrancarte de mi mente y corazón Como te extraño Perdón si interrumpo tus sueños mi amor Pero le hace falta a mi cielo el color Y disimular mi tristeza no se me está logrando Te sigo amando Te sigo amando